Cuidado ahí por favor, cuidado ahí Estamos en Comuna 13 Dacho, la verdad que tienen esto bien bello Esto es otro mundo acá Negocio en todos lados, la gente te trata bien Tú subes por donde quieras Hay un tour de graffiti Está brutal Uno de los tours que más me ha gustado de verdad es como una presa